hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para el hombre pronóstico no lectura para el hombre sagitario porque se fue su pareja porque se fue la pareja de su lado del hombre sagitario porque se fue su mujer su novia su amante porque se fue esa persona que estaba a su lado bien entonces hombre sagitario porque se fue su pareja hombre sagitario hay que prender el equipo cuando estoy cagando de frío hombre sagitario por qué se fue su pareja bien hombre sagitario porque se fue su pareja bien bueno principalmente te está diciendo la reina de oro invertida por interés económico se fue de tu lado por interés económico por una preocupación económica incluso esta carta plantea la posibilidad de que se haya ido con otro hombre por interés económico algo más tradicional un hombre más tradicional más conservador e incluso fíjate la carta del papa nos habla de la bendición la bendición que llegó a este este hombre que pudo haber llegado a la vida de esta mujer que anteriormente la tuya lo pudo haber tomado como una bendición desde el punto de vista económico para estar tranquila sin cortes fíjate que la carta de la de la hoz y el trigo la guadaña son cortes invertida cada corte trae obviamente estrés al estar invertida significa la ausencia de cortes la tranquilidad la continuidad en el aspecto económico bueno si la sota de bastos nos habla de el mensajero que escucha las opiniones de otros que asume riesgos es fuerza la os y el trigo significan dos cosas asumió el riesgo de una gran cosecha y escuchó es eso como diciendo como que hubo otro hombre que le dijo venite conmigo que conmigo vas a estar mejor económicamente la gran cosecha la os y el trigo también nos habla del corte corta con el hombre sagitario venite conmigo que tenés la gran cosecha que conmigo tenés libertad de acción en los caminos abiertos no va a haber obstáculos bien y la aflicción el 10 de espadas invertido nos habla de aflicción de realmente a esta mujer que estaba al lado del hombre sagitario le preocupaba y mucho la situación económica a esta mujer que estaba al lado del hombre sagitario le preocupaba muchísimo la situación económica y ese fue el motivo por el cual se fue la carta del papa fíjate es la aflicción las lágrimas el 10 de espada invertido la carta del papa nos dice la bendición está por llegar eso que le daría tranquilidad a su vida un mensajero una gran cosecha mensajero sota de bastos gran cosecha o si el os y trigo que una gran cosecha por lo cual en el aspecto económico la montaña invertida no tendría ningún obstáculo la montaña al revés o es el gran obstáculo invertida ausencia de obstáculo porque no hay obstáculo porque hay una gran cosecha bien vamos a continuar a ver qué onda entonces hombre sagitario opa casi se cae hombre sagitario porque se fue su pareja porque se fue su mujer su amante tengo que acordarme de hacerle un vídeo a estela que es una amiga para el cumpleaños entonces hombre sagitario porque se fue su mujer porque se fue su pareja pero Y ya está. Entonces, hombre sagitario, ¿por qué se fue su pareja? Arriba de la reina de oros invertido, bueno, sí. Fijate, sale muy común esto, el 3 de oro, salió no sé cuántas veces en estas tiradas. De por qué se fue la pareja de cada signo, tanto en hombre como mujer. Estaba esta mujer muy preocupada con lo que ganaba el hombre sagitario en el trabajo, con el estilo de vida que le podía dar, con la suposición social. Fijate, consideraba como que al hombre sagitario se le cerraban puertas, como que estaba todo obstaculizado el tema del trabajo. Incluso lo considera perezoso e inmaduro en el ámbito laboral, en el ámbito económico. Tres de copas. Fijate, y acá es... Perezoso, inmaduro, la carta de la estrella, perdón, de la llave invertida, como que aparentaba, como que hacía que trabajaba, como que hacía que ganaba dinero, pero en realidad, no. Al menos eso era lo que piensa la mujer que estaba al lado del hombre sagitario. Y fíjate, esta mujer busca la fidelidad, busca el vigor, busca avanzar y escucha las opiniones de otro. Y ahí viene la traición. Ahí viene la traición. La traición, el perro invertido, esta mujer asume el riesgo, la traición. ¿Cuál es el riesgo que asume? Irse con otra persona. Otra persona con la cual sea más frutífera. De eso nos habla el árbol, de dar frutos, de dar sustento, de tener arraigo, de mayor tranquilidad, tranquilidad económica, de mayor fuerza, vitalidad. Bueno, la fantasía, bien. Y sí, es una mujer que, evidentemente, acá en Argentina, bueno, mi abuela diría, tenía aires de grandeza. Bien, puede ser que este hombre sagitario sea perezoso, no le iba bien en el trabajo, bien. Pero se juntaron el agua y el aceite. Es factible, dicen las... Bueno, al menos es lo que muestran las cartas. Como que este hombre o era perezoso, o la mujer esta lo veía como perezoso, como improductivo, como que aparentaba que trabajaba y en verdad ni siquiera trabajaba ni era productivo. Y las cartas indican que esta mujer tenía, sí, cierta fantasía de estar bien económicamente. De estar bien económicamente. Y se fue de su lado por eso. Y fue un acto de interés pura y meramente económico. Fíjate que la reina de... La reina de oros nos habla de invertida. Nos habla de matrimonio por interés. Se fue con otro tipo por la guita, por la mayor tranquilidad. La carta del árbol, por esta fantasía, tranquilidad económica. Es más, hasta parece que el hombre fue el que le dijo su amante, no, venite conmigo, que conmigo vas a tener una gran cosecha, que te vas a estar cagando de hambre con este sagitario que no tiene dos mangos partidos por la mitad. Entonces, bueno, como que le puso el dulce ahí en la mano y la mujer, esta, agarró viaje. A ver. Entonces. Hombre, sagitario. ¿Por qué se fue su pareja? ¿Por qué se fue su mujer? Hombre, sagitario. ¿Por qué se fue su pareja? ¿Por qué se fue su mujer? Es una constante. Yo lo que he visto en todas estas tiradas, voy llegando a sagitario, me queda capricornio, acuario y piscis, ¿no? Por lo general, si bien hay excepciones, por lo general, el hombre se va porque se calienta con otra mina. El tipo se va porque se calienta con otra mina. Y cuando se va la mujer, por lo general, por lo general, es por cuestiones económicas. Esa es una constante que he estado viendo. Hay otros motivos de que sean malas personas, tanto uno como el otro. Lo hay. Lo hay. No voy a decir que no. Pero la generalidad, ¿a qué me refiero con generalidad? Que salieron muchos casos de esas características. Que el hombre se va porque se calienta con otra mujer y la mujer se va de al lado del hombre por cuestiones económicas o porque quiere un mejor estilo de vida. Entonces, ¿para qué borro esto? Ahí está. Hombre sagitario porque se fue su pareja. No digo que uno sea mejor que el otro, no. Son cosas que salieron. Y en mi experiencia personal, lo que he vivido, te diría que se refleja en la realidad. Del tipo que se va porque se calienta. Es más, a determinada edad, ponele, 50 años, un hombre que tenga la vida económica más o menos resuelta, si se separa de su mujer, no se engancha con una mujer de 50 años. Es raro. Se levanta una minita mucho más joven y más linda, ¿entendés? De 30 y pico de años. Bien. En cambio, cuando se va la mujer, se va con otro hombre con mayor atributo de poder. En general, es que está mejor económicamente, que le puede dar un mejor pasar. las excusas de un lado como el otro son innumerables. Pero en general se mantiene eso. Bien. Arriba del 3D, después del hombre, bueno, en el caso del hombre es recontra habitual. se engancha con una chica más joven, más linda, obviamente, la ayuda económicamente y después de un tiempo, es muy usual que pase, esta mujer joven queda embarazada, le pega una patada en el culo al jovato y le tiene que pasar la mensualidad por mantención. Y después sí se engancha esta mujer joven con un hombre de su edad o un hombre más acorde a a lo que es ella. En cambio, en las mujeres se enganchan sí con otro tipo que estoy hablando generalidades, no digo que todo siempre sea así, se engancha con un hombre que sí está en mejor posición económica y no importa si ese hombre le es infiel, ya no es nada, ya lo engancharon es como que se traga el sapo de tener una mala relación a costa de tener la heladera llena o de tener determinado nivel de vida socioeconómico. A determinada edad las mujeres se fuman que un hombre le sea infiel, es más, si ya vienen separándose de otras personas y a cierta edad es como que el reloj no le da mucho changüí y a determinada edad sí se fuman se aguantan un hombre infiel un hombre incluso un mal tipo por un determinado bienestar económico en algunas no digo que sean todas iguales igual que los hombres no sean todas iguales son generalidades la carta del 3 arriba del 3 de oros el comodín carta en blanco bueno realización de objetivos sí fíjate 7 de oros de objetivos económicos esta mujer que estaba al lado del hombre sagitario considera que este hombre es perezoso para realizar sus objetivos económicos bien lo que quiere esta mujer es tranquilidad fíjate la carta de la OCI del trigo invertida quiere tranquilidad no quiere estar con un hombre tranquilidad desde el punto de vista económico no quiere estar con un hombre que aparenta tener dinero quiere solucionar esto la carta del 6 de oro o sea no quiere apariencia quiere tener dinero quiere estar bien económicamente no digo ni que está mal ni que está bien las cartas muestran así bien bueno 2 de oro aumento de dinero el 2 de oro es el aumento del dinero eso es lo que busca incrementar sus ganancias por eso lo traiciona bueno deshonestidad de vuelta asume el riesgo la mujer comete la infidelidad corta con el hombre sagitario por esta gran cosecha porque fíjate el árbol porque este nuevo hombre le da estabilidad le da estabilidad 3 de bastos le da frutos le da tranquilidad desde el punto de vista económico libertad de acción la carta de la montaña invertida si bien incluso claro y fíjate esta vida esta vida esta mujer dentro de los sueños de las fantasías que tiene entre comillas de grandeza sueña con viajar sueña con estar al lado de un hombre nos dice de viaje y negocios de un hombre que prospere económicamente eh y bueno le echó fli al pobre sagitario digo pobre no sé yo no lo conozco a este hombre pero como cosa negativa las cartas pintarían que no le gustaba demasiado trabajar y es más como que era bastante fantasioso y decía como que le gustaba figurar como que estaba en determinada posición económica y no eh no no era totalmente improductivo bien entonces hombre sagitario porque se fue su mujer reina de oros primer carta que salió invertida nos habla de actuar por interés matrimonio por interés preocupación económica se fue porque junto porque ella consideraba no digo que sea así sino que ella consideraba que junto al hombre sagitario se estaba cagando de hambre lisa y llanamente consideraba que el hombre sagitario era no tenía la habilidad suficiente para generar recursos la carta del 3 de oros del trabajo eh y se fue de su lado porque la carta del papa le llegó una bendición o sea le llegó un hombre con mayor capacidad económica porque considera que el hombre sagitario es un flojo trabajando la carta de la llave invertida como que no puede alcanzar sus objetivos económicos 7 de oros lo que quería la mujer sagitario era una fluidez una monotonía no quería tener cortes económicos la carta de la hoz y el trigo la guadaña no quería tener cortes económicos quería una continuidad económica eh y también 3 3 de copas lo que quería era ostentar quería un mejor nivel de vida quería llegar a esa solución en su vida eh problema que se resuelve dice y claro por supuesto se resolvió porque fíjate acá eh sota de bastos nos habla de hombre joven eh y fíjate esto era lo que lo que buscaba el mensajero sota de bastos hombre joven el mensajero escucha la opinión de este hombre y que le dice la guadaña la hocia del trigo venite conmigo que yo soy una gran cosecha para vos eh fíjate cometé esa infidelidad esa traición el el perro invertido por cuestiones económicas venite conmigo le decía este hombre bien y la mujer que estaba al lado del hombre sagitario decide irse con este hombre por cuestiones económicas fíjate que la reina de oro invertida nos hablaba de matrimonio por interés este incidente entre comillas deshonesto no sé si es deshonesto fue la elección que hizo esta mujer ehm le ofreció los caminos abiertos unos caminos la carta de la montaña invertida sin obstáculos una vida frutífera y de estabilidad 3 de oro frutífera el árbol estabilidad 3 de bastos perdón estabilidad económica eh junto al hombre sagitario esta mujer realmente estaba afligida por la vida económico social que estaba teniendo 10 de espada invertido fantaseaba con una mejor vida incluso esta la la típica fantasía de viajes de negocios o sea de estar bien y disfrutar de tener un buen pasar 9 de bastos bien inclusive de habla esta carta el 9 de bastos de viajes al extranjero esto de pasear y darse una buena vida bien esta era parte de la fantasía no sé si lo ha logrado con este nuevo hombre o no aplicarán algunas en algunos hombres sagitarios esta lectura y en otros no con respecto a esta mujer porque lo abandonó bien esto sería todo por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail.com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo no